Música Invito a todas las personas mayores, aquellas que nacen a los 60 años, a sumarse, a usar la bicicleta en el Día Internacional de la Bicicleta. Y esto me encanta porque me mantiene activa y van a ver cómo se va a mejorar su salud. Las ciclovías aportan a una comuna amigable. Vamos, vamos, vamos chiquilla, hagámoslo con esta.